Pues como madre de Jimmy te puedo decir que además de pasarme nerviosa, lo que es normal de una madre, porque es un deporte de combate, pues yo te puedo decir que me siento demasiado orgullosa de verlo donde está, de haber logrado todas sus metas paso por paso y lo que falta de lograr, con Dios por delante. Sí, siempre, porque cuando era pequeño, él era el más pequeño de todos y regalaba libras y siempre estuvo ese miedo. Siempre, siempre en todo lo deporte, él era pelotero, baloncelista, él corría maratones y siempre él era más pequeño que los demás y se tenía que esforzar más y siempre ha sido peligroso el boxeo, que el boxeo es algo, que yo soy referida de boxeo y yo misma lo siento allá arriba, lo que son los golpes, los veo de cerca y para un hijo pues más. Todos los puños las madres los ven dobles, todo el mundo está viendo que él está ganando, pero la madre ve el puño que recibe el hijo de uno. Entonces, eso le van a dar un chingo de golpe y tú lo ves más grande porque eres la madre. Lo voy a ver diferente siempre a los demás. Yo lo vi por la televisión, no estuve porque yo estaba viajando también y él estaba en la Florida, pero que ahora lo voy a ver en persona, pues se sabe que voy a sentir otro carisma y otros sentimientos más encontrados. Me gustó la victoria, me gustaría las dos, pero sobre todo siempre que preserve la salud, que es lo primordial en esto. Porque la victoria es lo que todo el mundo gusta, pero la salud lo más importante es lo que tú tienes en la vida, tú lo tienes todo. Todo lo demás añadiduras. No, definitivamente me siento como si fuese su madre. Yo no tengo nada de emoción, lo que tengo es mucho nerviosismo, empiezo a temblar mucho, eso es lo que me pasa básicamente. Yo confío mucho en él, en el talento que él tiene, pero uno nunca espera un puño del otro contrincante. Acuérdate que el no cabo o que se caiga, eso viene de sorpresa, eso no es algo que uno planifica. Así que siempre está ese miedo, pero siempre confiando en el talento que Dios le dio a J.B. Pues fíjate, sinceramente no hablamos de la pelea, eso es lo que ambos nos tranquiliza. Por lo menos hoy nosotros no hablamos absolutamente nada de la pelea, lo que había era un party en el carro, nada de la pelea. Eso es lo que básicamente despejamos la mente de la pelea y solamente tratamos de disfrutar el momento y después de la pelea ahí es que podemos decir, mira, ya podemos disfrutar de esta victoria. Ya sé, pues yo estaba en la última fila, yo no quería estar al frente, yo no quería que él me mirara, no quería que viera mi cara porque en realidad mi cara era de miedo. Yo no quería que él viera eso porque eso en parte da inseguridad. Y no, pero ahora mismo ya yo soy de las novias o de las madres que empiezan a gritar, dale, dale. Y esa emoción te llena mucho a uno también. Él lleva muchos años en el boxeo y su familia siempre ha estado ahí y hoy él hizo que toda su familia estuviera y así gracias a Dios pues estaba su abuela, sus padres, su hermano, estuve yo, estuvieron mis papás. Y yo sé que eso a él lo llena mucho porque además de sus fans, algo que a él lo llena mucho más es su círculo de familia que es con lo que siempre comparte diariamente.